hola mundo bienvenido de nuevo por vuestro canal bueno lo primero antes que se me olvide porque ayer se me olvidó deciros lo es que bueno el lunes os pedí que me dijerais cuál era vuestro vehículo eléctrico favorito y que en el vídeo que hice ya el año pasado en el 2019 pues bueno habíamos conseguido 131 votos bueno pues cuestión se ha superado con creces esos 131 votos vale decir ha sido bueno que os habéis liado hay a escribir en comentarios alguno me habéis mandado mail y bueno pues hay montones montones de votos así que la semana que viene me voy a tirar ahí un buen rato recopilando toda la información sacando los datos apuntando haciendo el listado pero bueno se hace encantado porque la verdad es que me encanta ver la respuesta que habéis dado al vídeo y la verdad es que aunque me espera un trabajo un bueno bueno la semana que viene lo hago encantado gracias por la participación ya sabéis podéis seguir votando recordar hacerlo en los comentarios del vídeo de lunes en el cual os lo pido porque si lo ponéis en los comentarios de otro vídeo pues a lo mejor se me puede pasar y bueno pues perderíamos ese ese voto bueno una vez ya dicho esto vamos al tema lo que os voy a tratar hoy que voy a os voy a traer varios asuntos y voy a empezar por el primero bastante importante y es que el renault zoe va a ser sustituido si como lo estáis escuchando no va a ser ahora vale pero bueno renault ya ha confirmado que está trabajando en el sustituto del renault zoe por una parte es comprensible os recuerdo que el renault zoe pues llevan el mercado desde el año 2012 diréis oye pero es que ha sido remodelado recientemente si efectivamente ha sido remodelado recientemente pues es a finales de del 2019 cuando ha sido ahí su cambio su transformación concretamente es el replicting vale ese nombre tan bonito bueno pues ha tenido una transformación tanto por fuera como por dentro por dentro es donde se ha visto mucho más el cambio por fuera son algunos temas más estéticos en el interior bueno pues ha mejorado mucho con unos acabados más más bonitos de más calidad y bueno pues ahora tiene un interior la verdad es que bastante bastante bonito es muy parecido al renault clio vale para que os hagáis una idea de todas maneras os pondré imágenes para que veáis como como es os recuerdo también que este el renault zoe bueno pues ha sido líder de ventas durante muchos años 2015, 16, 17, 18, 19 es decir bueno pues siempre ha estado ahí en los puestos de cabeza este vehículo el nuevo renault zoe lógicamente cuando ha sido su remodelación por finales de 2019 ha mejorado bastante en motores al tener uno de 108 caballos y otro de 135 caballos y su batería ha visto como se ha incrementado hasta llegar a los 52 kilovatios hora que le confiere una autonomía de 395 kilómetros ya sabéis su WLTP siempre bueno pues va a ser sustituido por un nuevo vehículo que va a ser un del segmento B y un SUV si vale es decir el renault va a hacer un cambio muy grande sobre este vehículo va a pasar a ser un SUV bueno lo que nos faltaba es decir un SUV es que nos faltaban SUV bueno pues el renault ya os digo el renault el zoe va a cambiar lo que no sé es si al final le van a dejar también con el nombre de zoe hombre sería interesante que aunque bueno le hagan ese cambio tan grande tan drástico pero que conserven zoe porque bueno es un es un mito es decir ya dentro de la movilidad eléctrica el zoe es un mito este van a usar para el nuevo renault zoe voy a llamarle así vale pues la plataforma bueno que ahora mismo tiene pues renault misubishi y nissan que es la cmfev esta plataforma especial para vehículo eléctrico bueno pues está diseñada para construir un vehículo eléctrico desde cero maravilloso pero diréis bueno y esto cuando cuando lo vamos a ver hombre lógicamente ya sabe bueno o sea se ha sacado recientemente la la nuevo cambio de imagen del zoe es decir que no lo esperamos para allá pero tampoco para muy tarde es decir calcular que aproximadamente para el 2023 tengamos aquí el nuevo renault zoe la verdad es que vamos a esperarle pues encantados la verdad y ver bueno pues cómo va a quedar al final su diseño y cómo le van a configurar que para allá para el año 2023 también seguramente ya disponga de un precio muchísimo más atractivo vale decir que mejore mucho en autonomía baterías y precio bueno pues una barbaridad nos queda esperar vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora al volkswagen e uv este vehículo eléctrico que ya sabéis que es de los trillizos que tenemos aquí el sead mi y el skoda si diego vale bueno pues el el volkswagen e uv ha quedado un poco eclipsado y por qué bueno pues por la aparición también del id 3 entonces todas las miradas casi se van centradas al id 3 y el volkswagen e uv ha quedado un poco pues de de aquella manera es decir hay como apartadito como parece ser que aunque también se le ha reformado ha cambiado pues como que se ha quedado rezagado en en su aparición por decir alguna manera este vehículo también está bueno apareció allá por el año 2013 es decir que ya lleva una solera y tiene una variante es decir la térmica y bueno pues apareció en 2013 su variante totalmente eléctrica el e-up bueno pues os digo un poco como cómo va a venir o cómo viene ya configurado vale porque ya se puede adquirir sería con un motor de 83 caballos batería de 36,8 kilovatios hora y una autonomía de 260 kilómetros es así como bueno nos viene el nuevo volkswagen e uv y ahora lo interesante precio el básico el de partida sale por 17.900 euros vale si le aplicamos un descuento que ahora mismo tiene volkswagen de 600 euros se quedaría en 17.300 euros ahora mismo no tenemos una configuración de ayudas por parte del gobierno aquí en españa pero si al final salieran algunas ayudas ahora en el 2020 pues las anteriores se daban unos 5.500 euros si se mantuvieran y bueno pues pudiéramos optar a esas ayudas y le restaramos 5.500 euros se quedaría un precio de 11.800 euros es decir bastante más atractivo y bueno pues también volkswagen nos dice que nos daría una ayuda de 1200 euros para el punto de recarga del vehículo oye también muy muy importante pues vamos a cambiar de tema es decir ahora ya nos vamos y nos vamos al tema de las pegatinas ambientales en los vehículos vale ya sabéis que la dgt pues sacó pues unas pegatinas que identificaban los tipos de vehículo pues bueno si contaminaba más contaminaban menos y el lunes saltó la noticia de que la dgt estaba estudiando cambiar o modificar un poco por los criterios para entregar estas pegatinas que os recuerdo porque está los coches que no tienen pegatina la pegatina b la c la eco y la cero total en cero emisiones pues esa noticia que apareció el lunes ha salido la dgt desmintiendo que esté estudiando o pensando en cambiar los criterios para entregar estas pegatinas estas pegatinas que os voy a recordar ahora vale aquí os muestro en pantalla cuáles son como qué criterios siguen para para entregarlas tenemos por ejemplo que los gasolina matriculados antes del 2000 y los 10 el antes del 2006 no tienen pegatina vale luego los gasolinas fabricados antes del antes del 2000 y 2000 entre el 2000 y 2006 perdón y los 10 el fabricados entre el 2006 y el 2014 tienen la pegatina b gasolinas posteriores al 2006 y 10 el posteriores al 2014 pues tienen la pegatina c luego ya la eco serían para los de gas gnc glp sería también para los semi híbridos los híbridos normales y los híbridos enchufables con autonomía menos de 40 kilómetros vale tiene la pegatina eco luego ya los eléctricos puros y los híbridos enchufables con autonomía superior a 40 kilómetros hora tiene la pegatina de cero emisiones la de cero la verdad sinceramente para mí yo pienso que bueno aquí habría que hacer algún tipo de cambio sobre todo con el tema de la de cero los híbridos enchufables hay muchos que ya sabéis que no se llegan a recargar nunca siempre están funcionando con su motor térmico además al ser un coche más pesado contamina más entonces tener la pegatina cero es un poco como como decirte no lógicamente también habría o yo cambiaría también algunas de estos criterios y lo modificaría pero bueno según ha dicho la dgt y esto de momento no va a suceder si se va a continuar tal como está que ni siquiera está pensando cambios bueno vamos a ver si a lo mejor al saltar esta noticia al ver esto la dgt se lo piensa un poco y cambian los criterios que tiene a la hora de estas pegatinas porque la verdad es que no gusta a mucha gente bueno por mundo tenéis datos extras de cualquiera de las cosas que os he comentado nuevo renault zoe el volkswagen eub y el tema pegatinas ambientales ya sabéis como siempre aquí abajo caja de comentarios lo ponéis nos enteramos recordar dar pedazo de like a los vídeos suscribiros venga botoncito campanita mundo en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego chau